Música Música Un saludo a todo Mayor Romano Que trabaje atentos en esta noche A toda la gente bonita que delen Acá. De la gente que la saca de Vene 삼pon ¡Gracias! 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 Y una vez amálenos a la pareja. Esto se llama mi último deseo, papá. ¡Fierro Barretón! ¡Gracias! ¡Gracias! No me puse a tomar y tirar de verdad Un exagro que fue la verdad Me la paso a leer de mi suerte Y así me tiré al cambio del tiempo de día Me puse a tomar y me puse a entender No puse a decir que no me puse a decir que no me puse Yo no puse ni en este tiempo como yo Dejarme sentada con mi suerte y no Por esa pobre y aquí se la pan Por eso me puse a decir que no me puse a decir que no me puse Por eso me puse a tomar y me puse a decir que no me puse Y así me tiré al cambio del tiempo de día Yo no puse a decir que no me puse a decir que no me puse Porque la persona que en ese momento se llevan enfant No puse a tomar no puedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!